¿Han dibujado chicos durante la semana? ¿Han hecho alguna animación? ¿O algún dibujo, pintura? No. Ya, bien. ¿Y Alex, por el chat? Bien, bocetos básicos, genial. Lo importante chicos, recuerden, es que tienen que guardar todos sus dibujos, no importa que ustedes encuentren que son malos o que son feos y que a lo mejor lo hicieron muy rápido y no son dignos de ser compartidos, no importa. Compartan cualquier tipo de dibujo que hagan, porque todo sirve sobre todo para que puedan ir observando la evolución de su trabajo. Para que vean el progreso que ustedes van teniendo clase tras clase y cómo han cambiado su forma de dibujar desde el principio del taller hasta la actualidad, hasta cómo vamos en el día de hoy. Y eso chicos. Y le iba a hacer una consulta. ¿Hicimos un ejercicio de baile de personajes animados? Sí, la semana pasada. Bueno, ese ejercicio de baile salió a pedido de alumnos de otro colegio que querían aprender a hacer ciclos de personajes animados con pocos dibujos, dibujos cortitos. Yo les quería consultar. ¿Ustedes tienen alguna inquietud, algún tipo de animación que quieran aprender a hacer que hayan observado y que yo no les haya explicado hasta el momento? No. O sea, lo que más se ve es una animación de baile, pero eso ya lo vimos ya. Ya. Bueno, entonces vamos a ver algunos atajos para hacer animación en velocidad, en alta velocidad. ¿Algunas técnicas que se utilizan? Para poder hacer que las animaciones de alta velocidad se vean más coherentes. Yo sé que no se entiende bien así en puras palabras, así que para eso vamos a ir de inmediato a nuestro programa de animación. Vamos a compartir. Una animación veloz. Y segundo, cómo hacer una bonita animación con ciclos cortos, pero que quede profesionalmente terminado, con buenos colores, bonito nivel de sombra, etcétera, etcétera. Y a la cual ustedes igual pueden agregarles sonido más adelante. Doloridad. El cuadro. Trazione. Gracias. 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 Adelante. Adelante. En el aire. esto es como algo que se ve como instantáneo ¿cierto? no hay no se ve una animación ¿no? Gracias. Y tenemos una animación que se ve muy cortada, demasiado rápida, y el problema no es que sea rápida, sino que el movimiento no se puede percibir de la forma adecuada, por la poca cantidad de cuadros que hay en una secuencia muy rápida. Entonces, por ahí... Pueden aplicar esas líneas. Es mucho más legible el movimiento de la pierna. Ustedes pueden ver que pierde... Pierde la claridad el movimiento de esa pierna que... Pierde la claridad el movimiento de la pierna. Pierde la claridad el movimiento de la pierna. Y gracias a estas líneas de velocidad, la animación cobra más coherencia. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Gracias. 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 Gracias.